bienvenidos amigos a una nueva cápsula de gran viaje donde vivirás la mejor experiencia de tu vida en esta ocasión conoceremos el sótano de las golondrinas acompáñame el sótano de las golondrinas es sin duda un lugar imperdible en tu visita a la huasteca potosina lugar privilegiado de san luis potosí que es único en todo el mundo que alberga tantas aves al interior de este lugar a pesar de que este lugar es conocido como el sótano de las golondrinas la especie de ave que aquí vive se llama vencejo de collar blanco pero hace mucho fue confundida como golondrinas y pues así se le quedó el nombre para poder admirar este fenómeno de la naturaleza debes esperar a que amanezca y gozar de su máximo esplendor sin duda los mejores amaneceres y más encantadores de la huasteca potosina los verás en este sitio y quedarás enamorado para poder llegar al punto de reunión donde se puede admirar todo el espectáculo deberás bajar una escalera mientras contemplas la hermosa vegetación del lugar te cuento que la boca del sótano mide aproximadamente 60 metros de diámetro si escuchaste bien y se trata de un abismo colosal que a primera vista te quita el aliento al llegar a la boca del sótano deberás guardar completo silencio esperando poder admirar el tan esperado avistamiento de las aves que al despertar saldrán todas juntas hacia el sol al mismo sonido que mantiene en espera latente es el indicado para anunciar la tan esperada salida para todo esto debe ser paciente y el momento mágico ha llegado y así sale el primer par de alas que invitan a todas las demás pues el sonido se convierte en un huracán de aves que sale de la boca del sótano en este momento se congela el tiempo y sólo puedes admirar tan grandioso paisaje que vuela alrededor de ti no se puede comprender cómo se sincronizan para salir de una forma espiral y con una distancia exacta pero lo que sí es seguro que te van a impresionar visita el sótano de las golondrinas y déjate deslumbrar por esta maravillosa experiencia y bien amigos les dije que el sótano de las golondrinas en la huasteca potosina te iba a encantar yo soy alejandro vela y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como estudio 21 nos vemos en la siguiente cápsula